Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! Antes de empezar, no olvides, subimos videos diarios todos los días. En fin, sin más que mencionar, presta mucha atención porque empezamos. Vamos con las noticias. Señores, iniciamos con una bomba atómica. Sí, por fin después de tantos años, nuevamente este magnífico, hermoso, espectacular emulador de Sega Model 2, de esta placa arcade de esta empresa, por fin se vuelve a actualizar, así como escuchas. Y tú, por supuesto, estás viendo un pequeño gameplay en este momento. La verdad, me he quedado con la boca abierta. Y esta nueva actualización se denomina Sega Model 2 versión 1.1c, el cual nos mencionan que ha mejorado el rendimiento, la estabilidad y también ahora este emulador se puede jugar en línea con otros compañeros en red. Y también ha mejorado la experiencia y la estabilidad de este sistema. Para terminar, nos mencionan que han solucionado también algunos fallos de funcionamiento general del programa o emulador. Señores, simplemente una locura. Por fin regresa este sistema tan querido por los fans de los arcades. Continuamos. Chicos, tenemos que hablar de Tecnoparro, así como escuchas. Y tengo una brutal información. Presta mucha atención porque estos programadores literalmente son GOP. Escucha muy bien. La información dice lo siguiente. Noticias emocionantes de Tecnoparro. Esta semana lanzaremos una campaña para liberar un montón de juegos que han estado estancados en nuestra suscripción durante demasiado tiempo. Además, estamos implementando muchas otras mejoras para mejorar tu experiencia de emulación con este sistema. Y también, muy atentos, porque a partir de ahora haremos transmisiones en directo en YouTube. Y de esta manera presentaremos nuestros nuevos lanzamientos importantes. Para concluir, vi el directo y sinceramente estaba muy bueno. Uno de los desarrolladores del emulador Tecnoparro se estaba burlando, y no es broma, de un jefazo de la empresa de Taito. Y también estaba explicando por qué les habían denunciado con el famoso DMCA. La verdad, simplemente una locura. Aquí están las pruebas. Mucha gente ha estado viendo este directo. Simplemente genial. Ahora ya sabes, se vienen cositas. Continuamos con más noticias. Chicos, si son fan del título Crazy Taxi, presta mucha atención porque acaba de salir una información muy interesante acerca de este juego. Escucha, la información dice lo siguiente. SEGA confirma detalles nuevos del título de Crazy Taxi. Será un juego de mundo abierto y la jugabilidad será más bestia. Bueno, te lo resumo rápidamente. Básicamente nos dicen que SEGA está desarrollando una lista de juegos remakes. Sí, basados en sus sagas icónicas como Jet Set Radio, Golden Age, Shinobi, Steel of Rage, Crazy Taxi. Pero por ahora no hay especificaciones. Pero hace poco acaba de salir una información muy interesante acerca de Crazy Taxi. El cual nos mencionan que el juego tendrá un reinicio. Así como escuchas. Será un título de mundo abierto. En cuanto a la jugabilidad, va a permitir que muchos jugadores jueguen simultáneamente. Las mecánicas serían completamente nuevas. El mapa tendrá un mapa tipo parque temático. Y que estaría inspirados a la costa este de Estados Unidos. En cuanto al motor de desarrollo, estaría basado en el Unreal Engine. Como pueden ver, parece que este título va a estar muy bueno. En fin, solamente el tiempo lo dirá. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Chicos, tenemos que hablar de Power World porque nuevamente vuelve a ser un éxito. Presta mucha atención, la noticia dice lo siguiente. El número de jugadores de Power World aumenta a un 700% tras una nueva actualización. Según nos menciona la información o nos dice. Que en esta nueva actualización que salió hace poco de Power World. El cual incorporaría una nueva isla denominada Sakurajima. Esto ha contribuido que mucha gente empiece nuevamente a prestar atención. Ya que dicha isla presentaría nuevos amigos, nuevos objetos y etc. En cuanto a esta actualización. Se considera que sería la más importante de este año. Y también esto ha causado que el título aumente su popularidad. Con ello, por supuesto, un aumento de jugadores en la plataforma. Actualmente se menciona que estaríamos hablando de un 700%. Hay que recordar que Power World literalmente estaba medio muerto. Ya que tenía unas 15.000 personas o usuarios jugando a diario. Pero con esta actualización se ha incrementado a 130.000. Eso sí, lamentablemente hay que decir las cosas como son. Power World no volverá a ser lo que era antes en sus inicios. El cual tenía una cantidad de 2.1 millones de jugadores en simultáneo a diario. Esa época dorada lamentablemente ya se terminó. En fin, ahora que ya lo sabes continuamos como noticias. Chicos, les presento la consola retro poderosa y con un precio justo. Denominado Pockiddy RGB30, así como escuchas. Esta consolita, señores, dio mucho de qué hablar en su momento. Y sinceramente no está nada mal. Ejecuta múltiples consolas retro. Por supuesto, tiene limitaciones. Muchos consideran que su limitación sería hasta la consola de PCP. Esto quiere decir que puede simular muchas consolas, colega. Permíteme, ok, mencionarte las características. Estaríamos ante una consola retro. Con una CPU Rockchic RK3566. Con un procesador quad core de 1.8 GHz. En cuanto a su pantalla, sería de un tamaño de 4 pulgadas. Con una escala de resolución de 720 x 720. En cuanto a la memoria RAM, sería 1 GB de memoria RAM LPDDR4. Y para terminar, su almacenamiento externo sería entre 16 GB a 256 GB. Ahora, si te preguntas el precio. Bueno chicos, el precio sería de 80 dólares. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Antes de empezar, quiero dar los créditos a mi colega Fabio Gaines. Ya que él me avisó acerca de este videojuego. Sí chicos, estamos hablando de Steam. Como saben muy bien, aquí recomendamos juegos completamente a precios reducidos. Pero el día de hoy te tengo una sorpresita con el título Path of Exil. Escucha muy bien. En este juego serás un exiliado. Tendrás que sobrevivir en el oscuro continente de Great Clash. Mientras luchas para conseguir el poder que te permitirá vengarte de quienes te traicionaron. Ese título básicamente sería un RPG de acción ambientado en un mundo de fantasía oscura. Y la parte más bestia de todo esto es que el juego es completamente gratis. Y para Cerecita del Pastel, nos mencionan que este juego nunca será pay to win. Mejor dicho, nunca tendrás que pagar. Y bueno, ¿qué te puedo decir? No hay precio. Así que chicos, esto es completamente free. Lo único que te puedo mencionar es que lo disfrutes y lo goces. Si quieres matar, ok, un poco de tiempo y estabas aburrido y no sabías qué juego disfrutar. Así que aquí tenemos una alternativa muy interesante. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Chicos, continuando con más noticias, tenemos que hablar de Project Plus. Así como escuchas, para la gente que no sepa, Project Plus básicamente sería una modificación del título de Super Smash Bros. Brawl. Y hace poco obtuvo una actualización. Estaríamos hablando de la versión 3.0.2. El cual trae las siguientes novedades. Te lo resumo rápidamente. Hubo balance de personajes y mejoras en los estajes. Para resumir. Bueno, si tú eres fan de este juego, recuerda que tiene una página oficial donde puedes actualizar este título. Para poder disfrutarlo tanto en PC, en consola o en tu dispositivo móvil. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Señores, y para terminar. Sí, Yuzu en Android sigue haciendo magia. Y es simplemente increíble. Últimamente los fans más acérrimos de este sistema no quieren dejar el emulador. Quieren seguir disfrutando del emulador. Y han logrado proezas interesantes. Entre ellas tenemos un emugamer que ha logrado jugar de principio a fin el título de Monster Hunter Historia 2. Así como escuchas. Y lo ha jugado de principio hasta el final. Nos cuenta que su experiencia fue ejecutar el título de 30 fotogramas. Y en algunos momentos de 20 a 25 frames. Supongo que debe ser por el sobrecalentamiento. Es una cosa normal. A menos que tengas un cooler, por supuesto. También nos dice que este test lo hizo en un Snapdragon 888. Así como escuchas. Y como puedes ver aquí están las pruebas. Jugándolo el título de principio hasta el final. Y tú lo estás viendo en este momento. Personas como este chico. Muchos de ellos han logrado jugar muchos títulos de Nintendo Switch en el emulador Jusuu. De principio a fin. Para ello señores. Tenemos que hacer ok algunos movimientos especiales. Como por ejemplo. Usar un save data. Incorporar mods. Incorporar el driver adecuado. Saber configurar el emulador. Esto por supuesto le da un plus y un beneficio extra al emulador. Ejecutando de una manera correcta. Y manteniendole estable. En pleno juego en planning game. Y por supuesto. Manteniendo una estabilidad en cuanto a las horas de juego. De esta manera. El título que estés disfrutando. No cause inestabilidad. Y termine colapsando con el tiempo. Y bueno chicos. Ya está. Esta es toda la información que tengo para ti el día de hoy. Espero que este video te haya gustado. Si es así. No olvides compartir este video en tus redes sociales. Y por supuesto. No olvides. Darme tu poderoso like. Gracias. Por ahí parte. Yo me despido. Yo soy Carlos Cosimo Draculor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.